Y que... Pues se hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos aquí con un Meowth Diréis, ¿qué es esto? Esto es el Meowth Geamax este que te dan por... Bueno, por tener el juego los primeros días, ¿vale? Bueno, simplemente estaba recibiendo esto aquí También hemos recibido el... las 12 Veloth Balls que ya os comenté Y bueno, pues nada, pues tenemos a este Meowth que... bueno, se ha ido al PC, si no me equivoco O sea, supongo que sí que estaba por el PC Bueno, es un Meowth Geamax y como digo, también tenemos las Veloth Balls Que... bueno, sí, están bien No sé si gastarlas, la verdad, porque las Veloth Balls son muy buenas Y no sé si voy a poder comprar dentro del juego Entonces, hasta que no tenga confirmado que puedo comprarlas, creo que no las voy a gastar Por ahí delante tenemos Ciudad Pistón Por ahí veis que se puede continuar con el área silvestre Y simplemente pues he decidido acercarme aquí, a ver, aquí Vamos a pillar los fatios estos Mira, aquí se puede... Anda, mira, hay un Pokémon aquí, hay un Hut Hut Eh, no, pasando No, 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 pasando, pasando Eh, aquí hay una zona de pesca A ver Vamos a pescar un poco, a ver Ojo Vamos a pescar y nos vamos a Ciudad Pistón Que... no sé si estará ahí el primer gimnasio, pero espero que sí En serio, Magikarp, tío En serio ¿Pescando solo sale Magikarp o cómo? Pregunta Por cierto, había una bici Recuerdo que había una bici Que además es una bici que podía ir por el agua también Pero... Supongo que no la tengo todavía A mí no te me ha dado una bici, así que entiendo que todavía no podría ir por ahí Bueno, el área silvestre... La verdad es que mola La verdad es que mola Es muy, muy grande Muy extensa Y de momento hemos visto realmente poco Aquí hay dos entrenadores Hola, ¿qué hacéis? Ah, mira, aquí es donde podemos canjear los vatios Ay, sana, balls, trozo de seo Al lanzarlo en un nido Pokémon Aparece un Pokémon Dinamax Vale, y aquí tenemos las... Las MTs de un solo uso Que veis que tenemos patada baja, colapferrea, pazimental, cabeza de hierro e hidrobomba Uf, cabeza de hierro... Muy interesante Bueno, realmente son interesantes todas, ¿eh? Son bastante interesantes todas Pero no tengo vatios suficientes ¿Y tú qué, también? Hola, hola, déjame que te introduzca en el maravilloso mundo de la acampada Yo soy el mentor de todos los campistas O como me llaman muchos El campamentor Vale, eso me lo he inventado yo Pero es verdad que soy un experto en todo lo relacionado con los campamentos Puedes preguntarme lo que quieras Eh, evaluar la Curridex Madre mía Mira, lo de la Curridex Me da igual Y lo de cambiar esto Yo creo que a tu bulu le pega un color normal, ¿te parece? Ahora tu tienda es de color normal No sé qué color era, pero bueno Eh, vale, parece que en función del primer Pokémon que tengas Eh, en el equipo Te pones un color u otro Vale, entramos en Ciudad Pistón Entramos en Ciudad Pistón Y veis por ahí como por la parte derecha Por el puentecito ese que habíamos visto Eh, el tema del área silvestre Continúa Continúa por ahí ¿Eso ahí qué es? ¿Es la Liga? Eso parece un edificio importante, ¿eh? No creo que sea la Liga O a lo mejor sí en la Liga Pero no podemos entrar No tengo ni idea Pero bueno, aquí vemos la revolución industrial, ¿no? En Reino Unido Que es la región en la que está basado esto Pues no descartaría que eso fuese la Liga, ¿eh? O algo relacionado con la Liga, es seguro Porque además se ven como Veis como Eh, los tipos de los gimnasios, ¿eh? He visto por ahí el tipo lucha y tal En las banderas esas que hay Los tifos esos que hay ahí Eh, vale, ahora lo veremos eso Ahí vemos un póster de una bici A ver, voy a hablar con la gente Hola ¿Me dais algo? Eh, es nuestro héroe Estamos pendientes de cada cosa que hace Eh, sí, como ve, sí, ¿no? Supongo que sí A mí si no le gusta la pulquita Hasta limpia el polvo con la cola Muy bien No voy a hablar con la niña Porque creo que es una tontería Sonia ¿Dónde está? Vale, centro Pokémon Vamos a ir allí Vale, eso lo primero Vale, me estaban obligando a ir Así que nada Cruzar el área silvestre Tiene mucho mérito Enhorabuena Pero seguro que tú y todos Pokémon Estáis agotados Es mejor que nos pasemos Por el centro Pokémon Además hay algo que quiero enseñarte Siendo entrenador Te va a venir de Perlas Vale ¿Qué? ¿Qué me vas a enseñar? Vale, aparecen dos Dos ahorros en la tienda, ¿eh? Mira que bien La rotomía está libre Pero si eso ya lo he visto, ¿ya? ¿Qué eso ya lo he visto? Eh, tarjeta de liga ¿Qué habla de la tarjeta de liga? ¿Por qué no pruebas E personalizar la tuya Cuando tengas un rato? Eh, ¿qué tarjeta de liga? ¿Qué dices? La tarjeta de liga de Lionel A ver Esto es una tontería Sí, sí Voy a correr a mis Pokémon Pero déjame, anda La ceremonia de inauguración Es dentro del poco, ¿no? ¿Qué recuerdo? Se me acelera el corazón Con solo revivir La emoción que sentí Cuando pisé el estadio Por primera vez Vale, ahí es como Como una presentación, ¿no? Vamos a hacer una presentación De todos los entrenadores Que vamos a participar En el reto de los gimnasios ¿No? Vale, 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 vale Interesante Interesante cuanto menos Voy a entrar a Bulú del equipo Que ya no me interesa La verdad, Bulú Bueno, está bien para ver el silvestre Para escapar y tal Pero No me interesa como Pokémon O al menos no me interesa más que A ver Cajas Ver cajas Gracias, ahora Bueno, aquí tenemos al Miaouce Que decía Es un Miaouce que Bueno, pues tiene el Geomax Bueno, sin más Y aquí tenemos a los Pokémon Que hemos ido Que hemos ido capturando De Galar Solo tenemos a este De hecho vamos a hacer como Vamos a dejar como la caja La caja 8 Vamos a dejarla Con Pokémon de Galar ¿Vale? Y vamos a poner a Vamos a poner a Swobet este O Bulú Si, Bulú no me mola nada, tío Vamos a poner a A la ardilla Vamos a poner a nuestra ardilla De confianza Y a Scorbun Y a primeras Bueno, por si acaso Que hay algún combate Ahora o algo Aquí por cierto No sé si Ah, sí, sí, sí Este Este es el mismo, ¿vale? Este es el Cambiamotes Que está en todos los centros Pokémon ¿Vale? Que es recomendable agotar un poco A los Pokémon Antes de intentar capturarlos Madre mía No me cuentes esto ahora, tío Al Rotom que hay dentro de Rotomil Le pirra el Tarjetomatón ¿Qué es el Tarjetomatón? Esto es lo de la tarjetita esta, ¿no? A ver A ver Tampoco vamos a perder aquí mucho tiempo, ¿eh? Vamos a hacer algo Algo rapidito Mira, vamos a poner este fondo Perfecto A ver Perfecto Venga, ahí el super Cargando aquí Y Eso no Realmente no me gusta ninguno Me voy a hacer reojo por poner algo Vale, mira Vamos a dejarlo así Siguiente, siguiente Está perfecto Cero, cero Este que ahí cuesta cero Acabado brillante Venga, perfecto Ya está hecha la tarjeta Aquí hay ahora dos dependientes Vale, uno que nos vende Las cosas normales, digamos Y otro que ahora veremos lo que vende Tengo 14 Pokéballs De momento no voy a comprar nada Aunque no me vamos a sobra Eh ¿He hablado con el otro? No, he hablado con el mismo Por favor, quiero hablar con el otro Hola, ¿qué tal? ¿Me vendes a MTs? No, me vende Balls especiales Anabol, Mayabol, Nidobol Vale, es lo que digo De momento la Veloz Ball No nos la venden Voy a comprar Vamos a comprar tres Nidobols Nidobols es para Pokémon de nivel bajo Y la Mayabol para Pokémon de agua Y Pokémon de tipo bicho He cogido tres de cada una Pero Lo he dicho Las Veloz Balls No las voy a gastar Hasta que no sepa Que puedo comprar en otro sitio Mira, esto se ha visto en los trailers Vale, vale, vale ¿Tú qué me cuentas? Después atravesar la área silvestre Y llegar a la ciudad pistón ¿Te acuerdas de por qué tenías que venir a este lugar? Para el desafío de los gimnasios Excepto, aquí se celebra la ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios Vale, que por ahí podemos ver De qué tipo van a ser los gimnasios Se ve la fachada, vaya Supongo que cuando nos acerquemos se verá un poco más Tendrá lugar mañana en el estadio de Bistón Pero déjame investigar un poco la ciudad, ¿no? Para llegar al estadio puedes usar el elevador a vapor que está ahí al fondo Vale Bueno, ya que estoy aquí voy a pasarme por la boutique a ver si cae algo Tuve el estadio de inscribirte sin falta, ¿vale? Hasta luego Pues hasta luego, Sonia Hasta luego, vamos a... Vamos a ver qué hay aquí Vamos a ver qué hay aquí Vamos a hablar con la gente Vamos a investigar un poco ciudad pistón Y poco más Mira, aquí hay un objeto oculto Bueno, el objeto oculto tiene poco Son a pokeballs Estoy lanzando pokeballs Cuanto más practique, mejor será mi técnica Está tirándolas aquí, ¿no? Sí ¿Qué es eso? Lionel lanza los pokeballs con mucha fuerza ¿Tú crees que los pokémons se marean dentro? No sé Nunca me lo había preguntado Puedo seguir por aquí Creo que voy a dejar esta zona para el final Porque como tengo que ir hasta allí al fondo Vamos a venir por esta parte izquierda No tiene nada Un objeto oculto o algo Sí Pepita Bueno, la puedo vender Por si me hiciese falta dinero que de momento no No puedo despegar los ojos de esos engranajes Que giran con la energía del vapor Bueno Ciudad Vista no deja de sorprenderme ¿Qué otra ciudad tiene elevadores a vapor para acceder a las zonas altas y bajas en la ciudad? Ah, que no me dejan pasar Ah, pues Pues muy bien, pues no me dejan pasar Pues nos vamos Está muy chulo que haya espacios donde mi estinib pueda estar a sus anchas Casi me pongo a beber yo también sin darme cuenta Esta persona va por ahí andando No, no, no creo que no creo que nos aporte nada Uy, perdón No No, no, eso para hablar Compro flores para mi hogar Ya sea una ocasión especial o un día cualquiera Porque a mis Pokémon les gusta como huelen ¿Puedo entrar aquí? Ah, no No puedo entrar aquí Aquí hay ¿Aquí qué es esto? Una cafetería, ¿no? ¿Estás completando la Pokédex? Pues voy a dar a Silvestre que allí hay un montón de Pokémon Sí, lo sé, vengo de allí Eh... ¿Hola? ¿Es una cafetería? A Huthu le place el sabor amargo Pero yo prefiero el dulce ¿Dónde va a parar? Si te luces en el desafío de los gimnasios Podría ser Renata Estrella de Galar No me acaba de convencer la capa de Lionel Va asegurado de patrocinadores y tal Pero su sentido estético es cuestionable ¿No crees? Pero la verdad que no importa poco Eh... Mira, aquí tenemos esto Mira a Growly Mi amigo es superfan de Naboru Hasta hace colección de sus tarjetas ¿Quién es Naboru? No, quiero hablar con este Joder, que quiero Ahora Naboru es el mejor Nadie diría que es mayor que mi padre Está hecho un chaval el tío Espero que siga siendo líder Cuando me atreva a lanzarme Al desafío de los gimnasios ¿Quién es Naboru? Vale, bueno, a ver Sabemos que es un líder Pero... No sé... No sé qué líder será Hoy el café está que se sale de bueno Hazme caso, chaval No hay nada como tener un Pokémon de ayudante No escurro ¿Sabéis? Vale, no sé qué es Pero... Es un Pokémon Eso está claro Vale Eh... El café combate Maravilloso Que dé comienzo el combate Ah, contra el dueño Ah, pues sí El barista Gail Pues vamos contra él Que tiene un combi Vale Un combi No va a ser un problema Y menos con el formule ¿A qué nivel? Al 10 Esto está... Esto está hecho, eh Vamos con Esquas Y... Casi cae de un Asquas Ahora metemos un ataque rápido Y combi Que... Que ahora cae rápido, rápido Nunca mejor dicho Ataque rápido con B fuera Vale, pues ganamos el combate este ¿Qué nos hará? ¿Os harán pociones a lo mejor o algo? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de... Algún tipo de poción o algo O un café o algo Que sirva para curar estados Bueno, suben aquí de nivel unos cuantos Jumper quiere aprender mordisco Lo he quitado el placaje, pero... Porque mordisco tiene más potencia Pero este Pokémon es especial Lo físico Bueno Eh... Barista cae lo perdido Venga, hasta luego, crack Sí, sí, sí Que sí Que... Que venga, que te calles un poco Anda Ha sido un combate tan fragrante Como un vaso de limonada recién exprimida Vale Pues limonada, ¿no? Saquito fragante ¿Qué es esto? Un saquito lleno de sustancias aromáticas Cuyo perfume resulta abrumador Pero que a cierto Pokémon le encanta ¿A qué Pokémon le encanta el saquito fragante? ¿A qué Pokémon le encanta esto? Aquí tengo un montón de cosas nuevas ¿A quién le gusta esto? ¿Igual al Pokémon que tiene ahí? Es que no sé cuál es el Pokémon que tiene ahí, sinceramente No sé qué Pokémon es ese, tío Pero... Diría que sí, ¿no? Diría que está haciendo referencia a ese Pokémon de ahí ¿A quién si no? Este Pokémon... Para mí ahora mismo tiene un nombre desconocido Habla ahí de mí, pero... No sé qué Pokémon será Aquí tenemos esto Es... Una TNM3, quizás Se ven como unos discos O un entrador Aquí tienes un regalazo que les irá Dependrás a tus amiguitos Vale, una DT DT que no sé... ¿Qué es lo que está abreviando? Supongo que es la técnica, pero... Discos técnicos Vale, discos técnicos Es que las máquinas técnicas, las MTS, son discos Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido que sean discos técnicos Son objetos de época que permiten aprender movimientos poco comunes El único problema es que son un poco frágiles Y se rompen en cuanto los utilizas Como un coleccionista, yo tengo los míos en una vitrina Para no usarlos en la vida Vale, nos ha dado... ¿Fue correcjando, ahora sí? No, fue con energía Bueno, fue con energía tampoco es... Tampoco es nada del otro mundo, la verdad Vale, con los que van andando no puedo hablar, ¿eh? Hacen comentarios, pero no puedo hablar con ellos La forma de hacer la compra revela la personalidad de cada uno Mi marido, digamos que compra lo que sea sin pensarse a lo demasiado No hay nada como poder ver, tocar y probarse los artículos en persona Pero también le veo ventajas a comprar por internet Y que te lo estaría con Pokémon Sí, es más cómodo por internet Bueno, pues aquí tenemos la peluquería No voy a entrar Y aquí tenemos para comprar ropa Mira, voy a entrar aquí para ver si hay algún gorro diferente de verdad Porque el gorro que llevamos es un poquito lamentable Tiene un gorro, cámbiame el gorro, por favor Gorra deportiva Esto ya es otra cosa, ¿ves? Esto ya me gusta más Trae para acá esta gorra Venga Eh... ¿Ya has comprado este artículo? Sí, pero no me lo he puesto, ¿no? Joder, no me lo he puesto, tío En el probador me lo puedo cambiar Vale, sí, sí, aquí me lo puedo cambiar Eh... Gorra, gorra Trae para acá la gorra Venga Fuera el gorrito ese que llevábamos Eh... Actualiza, venga Sí, actualiza la tarjeta de liga Actualiza todo Vale, vamos ahora con una gorra Hombre, ya es otra cosa, ¿eh? Ya es otra cosa nuestro personaje, ¿vale? Me sigue sobrando esa mochila tan grande Pero bueno, da igual Si no se puede quitar no puedo hacer nada Onyx ya es grande de por sí Pero si lo dinamaxizas Ya ni te cuento Bueno, me imagino Me he pegado un viaje Un pedazo de viaje desde Alola Para ver el desafío de los gimnasios Ojo, viene de Alola No para darle vueltas a qué número de dorsal elegir No me decido Uh, es verdad, el dorsal, tío Ponerme el mismo uniforme que mi líder de gimnasio favorito Me daría mucho corte Ojo, el tema del dorsal Vale, ojito Eh, otra tienda Otra tienda de discos Te voy a regalar estos supertapones ¿Qué por qué? No les des muchas vueltas Es que me habéis caído bien ¿Esto para qué sirve? Curiosos auriculares Que permiten ajustar de forma independiente El volumen de distintos elementos sonoros ¿Quieres saber por qué los supertapones son tan super? Cuando los pones tienes control total sobre los sonidos que te rodean Suena guay, ¿no? Por ejemplo, puedes dejar de escuchar las voces de los Pokémon O cambiar el volumen de ciertos sonidos Pero esto es... ¿Esto es aplicable al personaje en el juego o a mí en la vida real? ¿Qué es esto, tío? Eh, en las opciones quizá Puedo tocar el audio ¿En serio me dan esto a estas alturas de juego? Que ya he tenido yo que bajar el volumen Y poner A5 de volumen en la tele De verdad ¿En serio me lo vas a dar ahora esto? ¿Pero cómo que esto me lo dan como objeto clave, tío? Esto lo van a tomar Que esté de inicio en el juego, los ajustes En serio En serio, yo flipo Yo estoy flipando con esto que acaban de hacer Estoy flipando, pero muchísimo, tío Bueno, a ver Aquí... ¿Qué es esto? ¿El club de lectura? Eh, parece que sí, pero... Aquí parece que hay una puerta, pero no puedo entrar Ni puedo hacer nada Bueno, pues nada Eh, hola, ¿tú qué? ¿Flores también? Uh, el señor Rose Uf, el señor Rose tiene una pinta de liarla Pues hoy no me da un pánico tremendo No sé cómo la gente puede subirse a esos armatostes Puestos a elegir me da mucho más confianza que me lleve un Pokémon, la verdad Pues luego tú digas Pues sí, pues ya está Pues aquí no hay nada más Vamos para arriba ¡Oh no! Viene Lionel Porque ese Zar Efectivamente es Stary Ajá, así que por aquí se va al estadio ¿Qué haría yo sin ti, campeón? Aunque como para no ver este pedazo de elevador Buenas, José Ángel Mírate, veo que estás haciendo el honor a mi recomendación Creo que estás preparado para que te entregue esto Dáselo a un Pokémon para que lo lleve Carbón Vale, para Scorbunny Sí, 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 para Scorbunny Si coges el elevador a vapor Llegarás al estadio del pistón en un pispás Pues vamos Venga, vamos Míralo ¿Quién es ese de ahí? Vale, a ver Voy a darle el calvón a Scorbunny, ¿vale? Pero no sé qué estaba haciendo ese hombre ahí Objetos varios, tío Hay un bolsillo aquí de objetos varios Vale Tesoros Hay un bolsillo de tesoros, tío Bueno, es... La bolsa es un poco diferente, la verdad Pero creo que está mejor así, ¿eh? ¿Quién es este señor de aquí? En ese estadio pueden combatir sin ningún problema A los Pokémon Dinamax Se dice que antiguamente el estadio que había aquí Era de piedra y de un tamaño colosal ¡Tachán! No todos atreven a hablarle a una Pokéball De precio es premio Y punto pelota Me he visto venir que va a ser una Pokéball Por cierto, en realidad no soy una Pokéball Por si lo estoy... Aunque esto de tener que he cometido una bola Me mete también en agua, me volando Ya no sé si este tío es tonto o se lo está haciendo No lo sé ¡Anda! ¿Quién tenemos aquí? ¡Ese es un Corvinaid! ¿Tú que me dices algo? Corvinaid se vale de sus poderosas alas Para transportar a la gente En volándose de un lado para otro Es grandísimo, ¿eh? Pero me tengo que abrir Está tomándose un merecido descanso Pues un bicharraco, tío Quiero un Corvinaid, ¿eh? Quiero un Corvinaid Y lo vamos a tener Mira, aquí vemos los tipos, tío Ahí vemos las... Los tipos Vemos los tipos, sin más ¿Veis? Ese es tipo planta Ese es tipo dragón Tipo hada El de la izquierda del todo Uf No acertaría decir cuál es el de la izquierda del todo ¿Veneno? En la izquierda del todo No sé si... No sé si veneno Y por aquí, por este lado, tenemos... El primero debería ser fuego El segundo es agua Lucha Y acero Acero o roca Acero o roca Diría que acero Porque se ve así como gris y tal Debería ser acero Y al y el de la izquierda del todo No sabría decirlo Pero diría que es veneno Los líderes del gimnasio También van a estar presentes En la ceremonia de inauguración La ceremonia de inauguración Se celebra en el Estadio del Pistón Qué ganas de ver combates de exhibición A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Por aquí a la izquierda? Pues por aquí a la izquierda No hay nada porque no puedo pasar Pues directos al estadio Vámonos Está Paul por ahí ¿Qué pasa, Paul? Por fin que dignas a aparecer Aquí es donde se celebra La ceremonia de inauguración Del desafío El Estadio del Pistón Es un momento importantísimo Que se retransmite en directo Por todo Galater ¿Te das cuenta? Vamos a salir por la tele Y nos verá todo el mundo Nuestra madre seguro que se emociona Seguro que sí Ay, que ya me está entrando El tembleque de los nerv... ¿Qué digo? No son los nervios Son las emociones Sí, lo que tú digas Allá que me lanzo El mundo entero nos va a conocer Venga Vamos al lío, tío Vamos al lío Me van a dejar elegir el dorsal, tío Eso puede molar, ¿eh? El 9, ¿no? Yo soy el 9, tío Yo soy el 9 No sé si me voy a dejar elegir El dorsal o no Desde luego esto está lleno de aspirantes Todos y cada uno de ellos Son nuestros rivales Venga, vamos a inscribirnos Pues venga, vamos Este... Este es un líder, ¿no? No, no, este no es un líder Este es un personaje Un rival o algo, ¿no? Este es un personaje de la historia, ¿eh? No sé cómo se llama, ¿vale? Pero... Este tío es importante, ¿eh? Va a aparecer bastante en la historia, seguro Menudo tipejo ¿Puedo volver a esto a la recomendación, por favor? Pues sí, hombre Pues claro que sí Sácalas, sácalas ahí Caray, es la primera vez que me entrega Una recomendación del campeón en persona Yo también tengo una ¿Qué? ¿Lionel los ha recomendado a ambos? Buf, debéis de ser algo fuera de lo normal Yo me llamo Paul Soy el hermano pequeño de Lionel Y el próximo campeón Esto es bien Vale, comprendo Sí Sí, claro Sí, hay enchufes Y claro, sí Esperad un momentito Si sois tan amables Sí, se ha dado cuenta del enchufe Bien, ya estáis ambos inscritos Ahora solo tenéis que elegir El número de dorsal Que queréis llevar a la espalda El 9 Yo soy el 9, ¿vale? Yo soy el 9 de toda la vida Y me voy a poner 9 Y no te olvides de ponerte La pulsera de desafío Como aspirante que eres La ceremonia de inauguración Del desafío de los gimnasios Se celebrará aquí mañana Todos los participantes Pueden hospedarse en el Hotel Budeo Qué tallazo de presidente Me voy pitando A ver qué tal está el hotel El Hotel Budeo Ahora, ahora iremos a verlo Por ahí entiendo que no se puede ir Por aquí entiendo que tampoco Eh, me miré el espejo otra vez A ver si voy bien ¿Qué dice este? Por lo visto en esta edición Del desafío de los gimnasios Participan aspirantes Recomendados por el presidente Y el campeón en persona Sí, sí, yo soy uno de ellos Anda, mira, aquí está el tío este Yo tengo la recomendación Del mismísimo presidente De la liga Pokémon El presidente ¿Quién es el presidente? ¿Es Rouss el presidente? Porque si es Rouss el presidente Aquí, aquí hay algo Es decir Que soy la crem de la crem Pero, ¿de qué vas? Flipado Prefiero no perder mi precioso tiempo Hablando con la chusma Si no te importa Pero, ¿de qué va el flipado este? Esto no habla Hola, ¿tú hablas? No, no hablas Hola, señor Un poco mayor, ¿no? Somos muchísimos participantes Y solo unos pocos saldrán victoriosos Un poco mayor este hombre Anda, mira, esta también es Es la de los hooligans Te veo mirar a todos lados Un tanto pasmado Tú debes ser más bien del pueblo, ¿no? Pues ya somos dos Vale, este es un Peco Morpeco, ¿puede ser? Morpeco puede ser el nombre De ese Pokémon, ¿no? Los aspirantes Debemos picarnos entre nosotros Para llevarnos hasta el límite De nuestras fuerzas A ver, pero yo lo Yo lo Hay una cosa que no estoy entendiendo Si somos todos estos aspirantes ¿Qué pasa? Que si todos conseguimos Las ocho medallas Eh, va a ser una liga Eh, Pokémon Pero una liga Pokémon de verdad Sin alto mando Enfrentándose Los aspirantes Podría molar eso Eh, a lo A lo anime, ¿no? Eh, en el anime De Pokémon Es así, ¿no? Podría molar eso, eh No tengo ni idea ¿Qué va a ser de mí? Si yo me tiro una de las piernas Antes de la ceremonia de inauguración Ojalá pudiera hacer justicia Al entusiasmo de mis Pokémon Bueno, tampoco me cuentes tu vida Vamos al hotel, ¿no? Supongo Cuidado, pistón Hola, tú debes ser José Ángel Uno de los aspirantes Permíteme que te muestre caminado Hasta el Hotel Budeo Por aquí, por favor ¿Y cómo me conoce este tío? No sé Me habrán descrito o algo Porque si no No sé cómo me han conocido Vámonos al hotel Que es este de aquí ¿Sí? Ya hemos llegado Muy bien Pues muy bien Vamos al hotel Espero que pases una buena noche Y repongas fuerzas para mañana Voy a poder ver el hotel por dentro O simplemente Se va a ir a dormir No, no, tengo libertad Tengo libertad Muy bien ¿Qué os contáis? Nah, no me interesa ¿Hola? ¿Por qué? ¿A dónde voy? No sé a dónde estoy yendo Pero voy a tirar Yo voy a tirar Yo voy a tirar A ver a dónde estoy yendo Porque igual estoy llegando A una zona de la ciudad A la que no he podido ir antes Y mira, por ahí hay algo Me ha parecido ver una MT quizá Está bien esto de investigar Si efectivamente es una MT Y eso es un entrenador No sé Día de pago ¿Tú qué? ¿Qué te cuentas? Percibo un potencial en ti Como entrenador realmente fuerte Pero aún es pronto Vuelve cuando te hayas coronado Como campeón Anda, que yo cuando me corone Como campeón Me voy a acordar de venir a A por ti, ¿sabes? No sé qué nos da a este tío O no sé O será un combate aquí De la hostia No sé, pero Pero cuando sea campeón, ¿sabes? Queda un poco para eso, ¿eh? ¿Tú qué te cuentas? No me lo haría Ni nada que las personas También pudiéramos usar Movimientos Pokémon A ver, volar, volaría, ¿eh? Pero seamos realistas Crack Tenemos aquí un pañuelo de soya Vale, para movimientos de tipo normal Vamos a dárselo a algún Pokémon, ¿no? ¿Quién puede llevar esto? Movimientos de tipo normal Hugo Ben, ¿no? No tiene movimientos de tipo normal Es el único que se me ocurre Vale Por aquí vemos que hay otro centro Pokémon Incluso, ¿eh? Para que veáis lo grande que es esto, ¿eh? Ciudad Pistón Pero esto sigue, ¿eh? Mira, 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 mira Esto es Esto es increíblemente grande, ¿eh? ¿Esto es una estación? Vale, esta es la estación A la que tendríamos que haber llegado antes Si no me equivoco, ¿no? ¿Qué es lo más importante? No me interesa No, no me interesa ¿Me ha entrado a hambre? No, no me interesa Macrosomo ¿Cómo, cómo? Macrocosmos ferrocarriles Vale Muy bien Mantenerse sobre la vía No es ninguna tontería Ríate si quieres Perseguir tu camino Sin descarrilar Requiere un gran esfuerzo Muy bien ¿Esto es una tienda, verdad? ¿Me vendéis algo o no? No vendéis nada que me interese Nada por ahí Por ahí tenemos para entrar ¿Tú? Rose es el presidente de la rica Pokémon Vale, Rose es el presidente Están en escenas de proyectos Diligente como nadie Pero todo lo que hace Es el beneficio de Galar Vale, pues Tenemos Tenemos ahí eso No me interesa ¿Qué me contáis, señores? Los Pokémon necesitan Pepe Nunca es tarde para cambiar Solo hace falta Este carrozo de aquí Quizás se suba al carro también No me está interesando mucho ¿Por aquí a dónde bajo? Vale, porque yo estoy yendo Por la otra parte de la ciudad Porque no me han dejado ir antes Pero sí ahora Sí me están dejando ahora No sé por qué Estoy jugando con Bandibus Pero lo que más me gustaría Sería volar con él Como él Con él Como él No, con él A ver si he empezado a leer bien Ven, Timpole Va siendo hora de volver a casa Venga, sí Timpole está ahí a tope Por aquí Tenemos este edificio No sé lo que es Ahora entraremos Venga, nada nos nace Ayudándonos los unos a los otros Mantén la ciudad limpia entre todos Si tú lo dices Vale, por aquí es por donde Estábamos antes Que no me han dejado Que no me habían dejado venir Vale, por aquí llego Donde el Bandibus No, por aquí ya En principio no hay nada más ¿No? Bueno, sí Hay un objeto ahí al fondo Y voy a ir para allá Evidentemente Voy a intentar coger este objeto A ver qué es Tres Super Balls Vale, tenemos Las primeras Super Balls Si encontramos algún Pokémon Top Igual aquí en el agua Podríamos utilizar Esa Super Ball Vamos a ver qué es No Tenemos un Chuttle Chuttle Como se pronuncia La Prevolución de Dreadnought Que no, no me interesa No me interesa no por nada Sino porque ya lo tengo A ver, es un poco raro Que este Pokémon salga de agua Esto es un poco más Un poco mundo tierra Con Tortuga y tal Sí, pero no sé Hay ciertos Pokémon A los que más les gusta A los que Lo que más les gusta Es combatir Pero sigue habiendo Muchas formas de relacionarse Con ellos Bueno, voy a entrar En este edificio de aquí Vamos a subir Y vamos a acabar El episodio en el hotel A ver, ¿y está aquí? ¿Qué hace aquí? Aunque sea hablar por hablar No hay nada mejor Que oír la voz de quien te gusta ¿Qué es lo que dice? Aquí objeto oculto Tiene toda la pinta Y hierba a revivir Vale Vale Y hierba a revivir Es un revivir máximo Está bastante bien Está realmente bien Esto no sé lo que es La tienda de uniformes ¿Cómo que la tienda de uniformes? Uh, vale, 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 vale Uniforme fantasma Uniforme hielo Uniforme bicho Uniforme acero A ver, ¿lleva dorsal esto? No, no lleva Me cuesta 18.000 No puedo comprar ninguno, ¿vale? Pero vamos a ver así un poco Psíquico Eléctrico Uniforme tierra Volador Normal Veneno Faltan algunos tipos, ¿eh? Faltan algunos tipos, tío Me falta el siniestro Me falta el fuego Hola, ¿tú qué? Naboro es la flamante estrella Venida de la lejana región de Hoenn Naboro es de Hoenn En Galán Los líderes de ese gimnasio Están distribuidos en dos grupos Según su habilidad Los de primera Y los de segunda división Los de Premier League Y los de Champions League, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, pues Bien, hemos visto Los uniformes Que mola bastante Lo que pasa que ahora mismo No tengo dinero Pero molaría, yo creo Comprarlos todos Tenerlos todos Más adelante Lo intentaremos Mi weinan Mi hermano y yo Estamos jugando a la rayuela ¿Sabes jugar? Tienes que saltar a la pata de coja Sí, sé jugar Cuando cambio de peinado Le hago una visita a Rotomi En el centro Pokémon Para renovar mi tarjeta de liga Eso es una tontería ¿Qué te contás? Me esfuerzo al máximo todo el día No me he cansado de hacer lo que me gusta Animar a mis líderes de gimnasio favoritos Eso de animar a líderes de gimnasio ¿De verdad? La fuerza es uno de los atractivos De los Pokémon Otro es lo adorable Que son El desafío de los gimnasios Es un viaje Un camino que recorres Junto a tus Pokémon Y tú ya has dado el primer paso Que es siempre el más difícil Estos son bomberos, tío No puedo entrar aquí No puedo interactuar con esta gente Son almacenes Lapras Me parece que es un Lapras Un Lapras transportista Y estos son Tilleri Bomberos Pero no parece No se puede interactuar Los mayores Los mayores os hablamos Como si lo supiéramos todos Pero los jóvenes Deberíais vivir como queráis Pues muy bien Realmente sí Eso sí Por ahí está el centro Pokémon Igual vamos ahora ¿Pero esto sigue o qué? Vale Aquí no va a dejar pasar Pero veis que por detrás Hay cosas No sé si se puede ir por ahí No tengo ni idea Pero Pero ojo Vamos a entrar aquí A este centro Pokémon Hola Eh, no No me da nadie a nadar, tío Después de tanto trabajar Tocas descansar Eh, mira Mira, esta sí es Venta de MTs Vale, falso tortazo Tenemos Canon Batalla Luz Reflejo de los Sagrados Protección Refuerzo A ver, el falso tortazo Que por cierto Lo he separado, eh Falso tortazo He visto que han cambiado El nombre de algunos ataques Y de algunas habilidades Falso tortazo Antes era todo junto No era falso tortazo Separado Falso tortazo Puede venir muy bien Para capturar Pero de momento No lo voy a comprar De momento no lo voy a comprar Quizá cuando ya me pase el juego Y quiera empezar a completar La Pokédex Y tenga que capturar Pokémon y tal Si me Si me saldría rentable Pero es que ahora mismo Gastarme 10.000 en eso Creo que no me saldría De todo rentable Vamos a curar al equipo Nos vamos a ir al Hotel Budeu Y ahí vamos a dejar el episodio Yo soy más Me había gustado más que Comentar Ni que ver El día de hoy Un episodio de hoy De transición Claramente No os voy a engañar Un episodio de ver La ciudad Que es bastante Bastante grande Y poco más Un poco más No os voy a engañar Vale No ha sido El episodio más divertido Lo sé perfectamente Hola chicos Habéis conseguido inscribiros Sin problemas Por lo que veo Ana Sonia ¿Qué haces aquí? Estoy investigando Al extraño Pokémon Que parece andar Por el bosque Oniria Algo me dice Que la leyenda de Galar Guarda relación Así que estoy yendo De aquí para allá Para estudiarla a fondo Ya que estáis aquí ¿Por qué no le echamos Un ojo a esta estatua? Es una estatua De un guerrero ¿No? Con una espada Y un escudo ¿Y este quién se supone que es? Es el héroe Que según la leyenda Salvó Galar Hace mucho tiempo Puedo contaros más Si tenéis curiosidad ¿Os vale con un resumen? No, que lo cuente todo Vamos a conocer la historia Del héroe Porque igual Han confundido al héroe Y no era Un guerrero Con espada y escudo Sino que era Un Pokémon con espada Y otro con escudo Veréis Cuento la leyenda Que hace mucho tiempo Apareció un vórtice negro Que cubrió los cielos de Galar Conocido como La Negra Noche Como si se hubiera tratado De un pájaro de mal agüero De repente aparecieron Un Pokémon de un tamaño gigantesco Que empezaron a resarlo Todo a su paso Pero entonces Un valeroso joven Decidió hacerles frente Y empuñando espada y escudo Logró derrotarlos Y restablecer la par Esta estatua representa La efigie De aquel joven héroe Por desgracia No nos ha llegado nada Que describa con exactitud Que clase de espada Y escudo Usó el héroe Bueno Pues ya está Ya lo sabemos Pues al final No es como yo he dicho Pero casi El héroe existió Pero la espada y el escudo Que usó Pues ya sabemos Lo que puede ser Que igual no Que igual no Pero Tiene pinta Y lo mismo se puede decir De aquel vórtice negro Que a día de hoy Sigue siendo un misterio Fuese lo que fuese Supongo que lo de negra noche Responde a la manera En que cubrió los cielos de Galar Vale Seguro que ese héroe Era casi tan fuerte Como mi hermano Pero oye Sonia Investigar el vórtice negro Y la espada y el escudo Tiene que ser un trabajazo ¿Vas a poder? No sé Seguro Sí Eso Ya veré como lo hago En fin Deberíais ir registrándose En recepción Si vais a pasar la noche aquí Porque parece que hay Bastante barullo Vale No te preocupes Sonia Si nos enteramos En algo que te pueda ser útil Te lo contaremos Pues ahí está Vale No sé si dejarlo aquí Uy Mira tenemos ahí a los hooligans Bueno pues Antes de conocer a los hooligans Vamos a dejar el episodio por aquí Y en el siguiente ya Veremos a los hooligans Estaremos aquí en el hotel vudeo Estaremos en la inauguración Que supongo Tendremos algún combate por ahí De exhibición o lo que sea Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Si sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Si te quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad ¡Gracias! ¡Gracias!